Y que ha publicado este libro, para que lo veáis todos, que se llama ¿Cómo dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? Exacto. Hugo, es que yo la primera vez que te vi... Hay una anécdota. Vamos, tú me contaste una vez, recuerdo cuando te entrevisté a ti, que hoy es la primera vez que nos intercambiamos los papeles, lo cual es un honor para mí, me dijiste, claro, yo pensaba que eran broma los vídeos que tú hacías. Un día te pasarían alguno mío de la época de cuando eras precisamente socialista y tú pensabas que yo hacía la broma. Bueno, fíjate que yo recibía unos vídeos en Twitter, creo que era, en Twitter, me llegaban unos vídeos de Hugo, no sabía cómo se llamaba, extremadamente socialistas, total y absolutamente socialistas. Y eran tan extremadamente socialistas y tan propagandísticos que yo decía, no me voy a atrever a responder porque me temo que esto es una broma, ¿no? Y no era una broma, y no era una broma. Cuéntanos tu viaje del socialismo al liberalismo. Bueno, obviamente, todos a comprar el libro, ¿eh? O sea, que eso ahí me lo cuenta. Con prólogo de Miguel Ancho Bastos, que es un buen amigo también de esta casa y un buen amigo mío. Cuéntame un poco. Bueno, pues aquí hubo dos derivadas, ¿no? Por la parte política, bueno, pues Pedro Sánchez era en ese momento candidato, empezó a prometer unas cosas y luego a hacer completamente las contrarias. Eso ya fue un punto decisivo. No abrazaré, no dormí tranquilo con Podemos, no pactaré con Bildus, lo repito 20 veces. Eso fue por una parte. Y la otra parte, que es la teórica, que es la que plasmo en este libro, pues vino sobre todo a través de conocer a Miguel Ancho Bastos, que es el profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. Tuve el honor de que me diera clase, de tenerlo como profesor. Y desde el segundo cero, bueno, pues vio que había posibilidades en mí de cambio. No, porque él tiene, o sea, hay que reconocer que tiene mucho ojo, Miguel Ancho Bastos. Es decir, lo mismo que ocurrió conmigo, ocurrió con muchísimas más personas. De hecho, es muy comentado ahí. Y tuvo ojo, me recomendó libros. Recuerdo que el primero que leí fue el de Hablitz, la economía básica, economía de una elección. Y, bueno, luego ya de Hayek, luego ya de Mises, de Rothbard incluso, ya más anarcocapitalista. Y un poco es lo que plasmo aquí, ¿no? Es decir, yo creo que la parte fundamental es entender que la desigualdad es importante. Y esto es algo que tú, por ejemplo, en tu libro Libertad o Igualdad, lo comentas. Y creo, sencillamente, que es lo más difícil para un socialdemócrata entender que la desigualdad es importante. Es decir, que la desigualdad es buena. Que la desigualdad es buena, efectivamente. Si somos todos iguales, si pensamos exactamente lo mismo, si tenemos las mismas capacidades, si ganamos lo mismo. Es decir, si hacemos a nivel económico, a nivel laboral, a nivel político lo mismo, la sociedad no puede avanzar. Claro. Porque no hay, como diría Schumpeter, no hay cuestiones disruptivas en la economía. Con lo cual, esto fue un apartado importante. Y luego, entender que la libertad económica e individual en general, política y económica, como decía, es importantísimo. ¿Por qué tenemos que entender nosotros que el dinero lo puede gestionar mejor un político que nosotros mismos? Esto es entender, esto, cuando escucho a gente ahora defenderlo, digo, yo no me creo menos inteligente que Pedro Sánchez. Yo no me creo menos inteligente que un político. ¿Por qué pensamos que un político que, por tanto, digamos, que llega al poder, que vía impuestos, bueno, pues recaude el dinero? Que realmente, diría Melancho Bastos, es un robo, ¿no?, por parte del Estado. ¿Por qué tenemos que entender que ellos, los políticos, pueden gestionar mejor que nosotros nuestro propio dinero? Claro. Luego, hay un problema de información. La información es tácita, es difícilmente transmisible en muchos casos. Con lo cual, cuando carece el Estado de información, es muy difícil gestionar, es muy difícil, por tanto, poner en marcha políticas públicas. Eso también es una cuestión importante que destaco en el libro, ¿no? Luego, el conocido error de cálculo. Los precios no son un simple número que está en el puesto. Es aporte de información tanto al productor como al consumidor. Si, al final, desde el Estado, bueno, pues, se ponen de forma artificial, por decirlo alto y claro, los precios, estamos, digamos, restringiendo esa capacidad de información de los precios. Eso también es otra cuestión que trato. Y luego, ya por la parte política, y concluyo, comento el cambio del concepto de libertad. Porque, en efecto, antes libertad se entendía, como lo entendemos los liberales, ¿no?, y es el respeto irrestricto del proyecto vital ajeno. Bueno, pero ahora, bueno, pues, los socialdemócratas, los socialistas, que, por cierto, siempre digo lo mismo, tienen mucha mejor capacidad de comunicación que nosotros. En parte, este libro está hecho, digamos, de una forma fácilmente entendible para que pueda llegar a todos los públicos. A veces los liberales, que esto también es una crítica, ¿no?, que hacemos, empezamos ahí con cuestiones muy técnicas y no somos capaces de llegar a una persona que no tiene ni idea, porque no lo estudia ni tan siquiera la carrera de Economía, porque es completamente heterodoxo, Hayek, Mises, etc. Entonces, claro, eso es un poco la base. El cambio del concepto de libertad, ¿cuándo se juntó?, ¿cuándo lo asociaron con el de igualdad? Y sobre todo, igualitarismo. Claro, claro. Que cuando ponen el ismo, ya sabemos que ese es el problema. Entonces, cuando convierten a una ideología la igualdad, cuando convierten a una, digamos, creencia de fe la igualdad, ese es el problema. Entonces, hubo ese cambio del concepto de libertad que también lo plasmo. Claro, porque yo creo que es que la gente se le engaña utilizando lo que todos estamos de acuerdo, que es la igualdad de oportunidades, con igualdad de resultados, que no es lo mismo. Claro, te dicen, no existe el mérito, porque yo me esforcé mucho y no lo conseguí. No, eso no significa que no exista el mérito. Eso significa que tú, en una serie de circunstancias, no te fue especialmente bien. Eso no significa que no exista el mérito. Y una de las cosas que a mí me parece interesante es ese cambio de visión sobre el papel redistribuidor del Estado. Porque, claro, tú vienes, a mí no me ocurrió de esa manera. Yo venía de un entorno socialdemócrata, pero socialdemócrata de los años 80. Es decir, socialdemócrata, que ahora se consideraría probablemente hasta liberal total. ¿De acuerdo? Entonces, yo llego al liberalismo desde una socialdemocracia muy pro libre mercado. Claro, claro. Sin embargo, tú llegas al liberalismo desde la socialdemocracia que ya se le ha quitado socialdemócrata totalmente. Es socialismo. Exacto. Ya ni lo esconde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegas tú a pensar lo que acabas de decir? El Estado redistribuye y gestiona mejor el dinero que las familias y los ciudadanos a lo contrario. Porque a mí eso sí me interesa un poquito tu experiencia. Claro, mi experiencia es que viendo resultados, porque socialdemócrata se basa en ver resultados. La Comunidad de Madrid, ¿por qué es la comunidad que más inversión extranjera capta? ¿Por qué es la comunidad que más empleo genera? ¿Por qué es la comunidad que más deuda ha reducido? ¿Por qué es la comunidad que ostenta, por tanto, unos mejores y mayores indicadores a nivel económico? Porque es mucho más sencillo llevar a la práctica un proyecto siempre y cuando te den esa libertad, cuando no te pongan cortapisas, cuando a nivel burocrático, pues por ejemplo en España tardamos tres semanas y para montar una empresa tendremos a tercera semana como mucho el CIF provisional. Y en otros países a la primera semana o a los dos días, a las 48 horas, tenemos ya la empresa creada. Es decir, esa facilidad a la hora de llevar a cabo las ideas empresariales que tenemos, yo creo que eso es lo que potencia y lo que beneficia en términos de desarrollo económico a una sociedad. Entonces, es entender que es justo todo lo contrario, que es entender que el Estado cuando redistribuye genera los problemas. El caso típico de las crisis, de las burbujas. Los bancos centrales aumentan la masa monetaria, en grosso modo esto genera la burbuja bancaria porque hay un exceso de masa monetaria en el mercado y luego se erigen como los que van a solucionar ese problema que ellos mismos generaron. Entonces, eso es una cuestión también fundamental, entender que detrás de esas palabras de vamos a solucionar los fallos de mercado, pues realmente lo que subyace es un fallo de Estado. Eso lo digo yo siempre, que mucha gente cuando te dice los fallos del capitalismo y le preguntas, por favor, explícame cuáles son, y entonces te los explican, le dices, tú eres consciente de que eso no son fallos del capitalismo sino fallos del estatismo. Exacto. Claro, y que estás poniendo la atención en el sitio equivocado. Exacto. ¿Tú crees que el socialismo hace eso, llevarte la atención al sitio equivocado? Sí, y sobre todo confunde, confunde el liberalismo con mercantilismo, que es otra cuestión también que trato en el libro y es básica. Es decir, cuando nosotros decimos liberal, capitalista, se nos viene a la mente, pues el típico hombre que azota a sus trabajadores, que los explota, es decir, y eso es todo lo contrario, porque el liberalismo, los liberales lo que profesamos es el ahorro para poder invertir en el futuro. Es decir, digamos, restringir el consumo presente entendiendo, teniendo una visión de largo plazo, que eso también es una parte importante, entender que el cortoplacismo tan imperante a nivel político como también a nivel individual en las familias, pues es que eso es un problema grave. Tenemos que pensar también en el largo plazo, en el ahorro y la única forma de poder invertir es restringiendo el consumo presente y entender que en el futuro tendremos más posibilidades de prosperar. Es una parte importante, es decir, no se basa en consumo el liberalismo, se basa en todo lo contrario, en el ahorro, el consumo viene derivado, es un factor adicional siempre y cuando se genere un producto que satisfaga las necesidades de los individuos. Es una parte importante, pero es, digamos, la segunda parte, la derivada del asunto, pero primeramente para poner en marcha un proyecto hay que ahorrar. Es decir, y ningún empresario quiere despedir a sus trabajadores, porque eso repercute en que se desequilibra, al menos momentáneamente, sus factores productivos, porque el trabajador es un factor productivo importantísimo, desde luego, para un empresario y es lo que genera que decaiga su propia actividad económica. Es decir, y toda la inversión que ha hecho con el riesgo de perder todo lo que ha invertido, como estamos comentando. Claro, yo creo que es que uno de los elementos más peligrosos de esta época es ese, ¿no? O sea, que te intenten disfrazar el mercantilismo es una derivada de un Estado opresor. El mercantilismo y la utilización de un empresariado cercano al gobierno que no lleva a cabo competencia, innovación, tecnología y mejora, eso solamente puede existir con un Estado opresor, ¿no? Mucha gente le dice, no, es que los monopolios, ¿no? Exacto. Los monopolios solamente pueden existir si los impone el Estado. Exacto. Y es curioso, la gente te dice que le da mucho miedo a los monopolios, incluso los oligopolios, pero le parece bien un monopolio estatal. Estatal. Pero esto siempre comentamos el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, empresas multinacionales como General Motors en su momento, que era una empresa, bueno, importantísima, ¿qué ocurrió? Bueno, que es cuando aparecieron en el mercado otras opciones empresariales que reducía los costes, que tenía, por tanto, mayor rentabilidad, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que decayó la empresa. Esto de rescatar los bancos, esto no es liberal. La gente cree que, no, el neoliberalismo. Y luego ya cuando añadimos el neo también, ya confundimos todavía más el concepto. Rescatar los bancos es, en todo caso, mercantilista. O sea, se aproxima más al socialismo, rescatar los bancos, que no, evidentemente, al liberalismo. ¿Por qué si una empresa, pues, gestiona, un empresario concretamente, que es el individuo, ¿no? Gestiona mal los recursos productivos o no tiene la idea correcta que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, ¿por qué tiene que rescatarlo el Estado? Claro. Lo que tendría que hacer el empresario de turno es, bueno, pues pensar en otra idea y ponerla en práctica. Claro, es que muchas veces la gente no entiende que cuando el Estado rescata a un banco, o una empresa de eso que llaman estratégico, en realidad no está haciéndole un favor a la empresa. Se está rescatando a sí mismo porque los bancos compran la deuda pública, disfrazan los desequilibrios estatales financiando proyectos ruinosos, etc. Y, claro, yo recuerdo un chiste que salía gente protestando. Unos, fuera a los grandes bancos. Otros, fuera al gran gobierno. Y se veía grandes bancos y gran gobierno en el mismo edificio. Exacto. Cuéntame otro elemento aquí que me parece interesante. Hay mucha gente que cuando le explicas la teoría, lo entiende perfectamente. Pero te dice, es que eso que vosotros los liberales comentáis, ¿dónde se aplica? Porque yo no lo veo. Bueno, justo aquí tengo un ejemplo claro y es el tema industrial, ¿no? La industrialización de España, lo contextualizo en España para que sea más cercano, por tanto, al lector y fácilmente entendible. Y lo que hago es explicar de forma teórica y tengo dos capítulos concretamente aplicado esa teoría al caso concreto de la industria, ¿no? ¿Qué comento? Bueno, pues claro, nos llevamos la mano a la cabeza de que no hay industria en España. Bueno, efectivamente, cuando tenemos un esfuerzo fiscal que es un 52% superior, por ejemplo, a la eurozona, es decir, a nuestro entorno europeo, cuando tenemos una tasa de desempleo que no solamente es la más grande de la Unión Europea, sino la más grande de la OCDE, de las economías más desarrolladas. Es decir, eso es muy difícil, uno, que se genere en el propio país una empresa y, desde luego, también captar inversión extranjera. En España hace falta, ¿no? Lo siguiente, la captación de inversión extranjera. El grosso de nuestro tejido empresarial es en un 98% pequeñas y medianas empresas. ¡Uy! Microempresas. Microempresas, de menos de 10 trabajadores. Sí, sí, sí. De menos de 10 trabajadores. Eso, evidentemente, está bien que haya ese tipo de empresas, pero, desde luego, sería mucho mejor tener empresas más sólidas, que tengan mayores márgenes y que aguanten ante, bueno, pues momentos como, por desgracia, la guerra de Rusia y Ucrania, que, efectivamente, es un factor exógeno, pero no es el único factor, como nos vende el gobierno, que afecta a la economía. Eso es una cuestión, también, yo creo, que muy importante. Entonces, la parte de la teoría también la plasmo con el ejemplo industrial. Y, luego, el último capítulo, que creo que también es muy importante, se pasa en explicar a dónde van nuestros impuestos. Porque en España hay una falta de conocimiento económico y financiero absoluto. El dinero público no existe, existe el dinero del contribuyente, una frase de Margaret Thatcher que tenía toda la razón. Exacto. Es increíble que, por ejemplo, un estudiante, un chaval, pues no tenga hasta segundo bachillerato, y además, de forma opcional, una asignatura de economía. Es decir, es verdaderamente increíble, como también es increíble que, como hablamos en la, tú lo sabrás mucho mejor que yo, en la carrera de economía, de ciencias económicas, pues no se explica autores como Hayek, como Mises, no se menciona en toda la carrera. Hay economistas que salen, que tienen su grado, ahora se dice, grado en economía, y que no tienen ni la más remota idea de quién es Hayek, o de quién es alguien de la escuela austríaca. No, no, totalmente. Vamos, eso me pasó a mí. Y pongo otro ejemplo en el capítulo final, que es el día de la liberación fiscal. Ajá. Que es el que pone encima de la mesa todos los años la Fundación Civismo, que yo en su momento también colaboré con ellos, y lo que nos dice es que es algo alucinante, que trabajamos más de medio año para el gobierno, es decir, para Hacienda. Claro. Es decir, que todo lo que ganamos va a Hacienda. Claro. Hasta, normalmente suele ser en junio o julio, el día de la liberación fiscal. Dependerá también de las diferentes comunidades autónomas, si hay menos impuestos, como por ejemplo el caso de Madrid, pues un poco antes, y etc. Pero pensar que estamos trabajando mitad del año, o más de mitad del año, para Hacienda, esto nos tiene que hacer reflexionar al menos. Y eso también lo comento en el último... Claro, pero a la gente se le vende la idea de que tú pagas muchos impuestos porque los ricos pagan pocos. Es que es una tontería, es una tontería estadística, porque el que piense que 50.000 personas en España van a pagar medio billón anual de gasto, pues no tiene ningún sentido. Pero esto que acabas de comentar tú del día de la liberación fiscal, tiene una fase que es la del engaño. Ellos te dicen, no hombre, no, el Estado concede muchos más derechos económicos de los que pagas en impuestos. Claro, ese es el argumento justo. Y dices, ¿ah sí? ¿Y de dónde lo saca? Claro, porque te dicen, no, es que el Estado concede muchos más derechos económicos de los que pagas. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la gente recibe más del Estado de lo que paga. Y si eso es así, ¿de dónde viene? Ah, de mayor inflación, de menor crecimiento, de mayor paro y de, obviamente, muchos mayores impuestos en el futuro. Lo único que está haciendo es pasarle la factura a tus nietos. Exacto, y luego también hay que, bueno, pues comprender que, bueno, que cuando se aumentan los impuestos, se disminuyen los incentivos para que, al fin, pues una persona pueda llevar a cabo una iniciativa empresarial. Con lo cual es que eso repercute, insisto, porque también hay otras cuestiones importantes que trata en el libro, es la teoría de valor subjetivo. Claro. Esto es otra cuestión importante que tenemos que entender. Es decir, el precio final, para así decirlo, no lo pone el empresario. Claro. Es decir, lo pone el propio consumidor si ve que ese producto, pues le satisface sus necesidades y se compra, bueno, pues ampliamente, ¿no? Por así decirlo, ese bien o servicio. Entonces, el valor es que es subjetivo. Claro. Luego está también la teoría, digamos, del utilitarismo decreciente, ¿no? Claro. Pero no te... que se lo tienen que comprar, ¿eh? Claro, estamos desgraciando a todos. No les cuentes el libro entero, este libro, ¿por qué dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? No solamente es un libro esencial, sino que además me encanta que sea de la colección Guiaburros. Es la colección... Eso, de verdad, fue, digamos, sin querer, ¿no? Es decir, no fue pensado. Yo cuando, claro, porque la colección es Guiaburros, la editorial es editatum y, claro, yo cuando me presentaron la portada del libro vi Guiaburros ahí. No está hecho por maldad, ¿no? Capítulo por capítulo, desde el capitalismo no es lo que tú crees que es, hasta el dinero del público no existe, la preciosa libertad, un libro esencial. Hugo, muchísimas gracias por venir aquí a presentarlo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, comprarlo, ¿eh? Porque dejé de creer en el socialismo, porque además es eso, una creencia porque no funciona nunca. Muchísimas gracias y ustedes sigan defendiendo la libertad. Nos vemos la semana que viene.